interactúa con nosotros visita también nuestras páginas alternas Ruta Infantil, UR Jóvenes, Auna Voz y Unión Radio Las Verapaces sé parte de nuestros miles de seguidores que comparten la esperanza hemos vuelto de la pausa y continuamos con Revista Unión Radio Más allá de cada paso que damos, nuestro deseo es alcanzar el bienestar con ese mismo propósito te presentamos Panorama Hoy en Panorama te compartimos sobre la salud integral en el consultorio Panorama Nos alegra que estén con nosotros, esto es Panorama Hoy en el consultorio, nuestro buen amigo Juan Carlos de Paz Gracias por estar una vez más con nosotros, Juan Carlos Una segunda emisión para poder tener un tema sobre la conciencia de la salud en nuestro espacio ¿Cómo se encuentra hoy, Juan Carlos? Buenos días Muy buenos días y a todos nuestros amigos que nos sintonizan Es un privilegio de verdad muy grande, enorme poder compartir esta mañana nuevamente con todos ustedes y con todo nuestro público Bueno, hoy Juan Carlos vamos a tener un tema relacionado sobre el equilibrio hormonal Vaya tema que vamos a desarrollar hoy en nuestro espacio Este no es un tema, y pregunto como parte preliminar del espacio hoy en Panorama Este es un tema de género, Juan Carlos, es decir Esto será un tema solamente para hombres o para mujeres ¿Por qué hablar del equilibrio hormonal? No, en realidad hombres y mujeres ambos producimos hormonas, ¿verdad? Por mencionar una, ¿verdad? La hormona de la insulina Entonces encontramos hombres diabéticos, mujeres diabéticas Así que eso de las hormonas no discrimina realmente, es para todos Y qué bueno que podemos hacer esa salvedad para que hoy diga la gente Sí, bueno, este será un tema que deberá escuchar mi esposa O mi hija, entre otros Muchos nos preguntaban hoy en el desarrollo del espacio Cuando mencionábamos, anunciando que se iba a hablar sobre el tema del equilibrio hormonal ¿Qué interés podría llegar a tener en el público? Vamos a determinar esto a continuación Juan Carlos, ¿cómo podemos hablar de la presencia de desequilibrios hormonales en un individuo Y qué tipo de pruebas o evaluaciones se realizan cuando existe Pues una situación que está afectando el equilibrio hormonal de cada persona? Muy bien Cuando alguno de nuestros amigos que nos escucha Tiene algún familiar o lo está viviendo en sí mismo Nota en su ser ciertas anomalías Como depresión La depresión podría ser falta de una hormona que se llama serotonina Entonces ahí ya vemos un desequilibrio, ¿no? Cuando vemos también que hay muy bajo de peso Y por más que come, come, come No sube de peso Podríamos hablar de que no se está produciendo suficiente hormona de tiroides Entonces es un hipertiroidismo O no, más bien que se está produciendo mucha, mucha hormona de tiroides Al contrario, cuando no se produce mucha hormona de tiroides Encontramos una condición que se llama hipotiroidismo Entonces si el paciente, la persona Tiene peso, tiene sobrepeso Y hace dietas Y hace ejercicio Y hace todo lo que está en sus manos por tratar de hacer Y sin embargo no reduce de peso Podría ser que tenga problema de tiroides A ciertos otros síntomas Como empecé hablando, ¿no? De la insulina Que es una hormona también Cuando el paciente siente mucha sed Cuando hay una pérdida de peso rápido Y esto es anormal Entonces Es tiempo de ir a un laboratorio, ¿no? Primero la consulta médica Para saber qué laboratorio sería el más adecuado Para el método de diagnóstico más certero, ¿verdad? Existe para la tiroides, por ejemplo, una prueba de T3, de T4 Es una prueba en sangre Y pues ahí se puede evaluar Cómo se encuentran los niveles de tiroides De la glándula tiroides Para ver niveles de azúcar Pues ahí hay pruebas de laboratorio también De hemoglobina glicosilada También esto puede evaluar Determinar si el paciente es o no es diabético Y esto es carencia de insulina Y así diferentes síntomas que podemos ver Se pueden llevar primero por los síntomas, ¿no? Y luego por la muestra de laboratorio Definir o determinar Cuál es la hormona Que es la cual está sufriendo el desequilibrio Y Juan Carlos, ¿cuáles son esos enfoques naturales más comunes Para abordar los problemas hormonales Y restaurar el equilibrio? Y perdón de que me voy a adelantar a esto Pero estamos hablando de algo que Valga la redundancia Naturalmente hacemos Y que debiéramos en el ideal Del cuidado de nuestro cuerpo Mantener Sí, claro Las hormonas es algo que el cuerpo produce A través de glándulas Y pues también a través a nivel cerebral Por la glándula pituitaria también Aquí se producen hormonas Entonces cuando hay un desequilibrio Y hacemos cosas antinaturales Ahí es donde empiezan los desequilibrios Y pongo un ejemplo Por decir no dormir Una persona que se desvela Que se acuesta a las 11, 12 de la noche Está haciendo algo antinatural Entonces no se están produciendo Ciertas hormonas en su cerebro Que se producen en horas tempranas Entonces el resultado es Problemas de carácter Que al siguiente día se despierta irritado Yo creo que más de algunos lo hemos vivido Que nos desvelamos Y al siguiente día estamos muy irritables Esto es consecuencia de que no se produjo Ciertas hormonas en nuestro cerebro Entre ellas serotonina Serotonina También O sea eso es el primer paso Evaluar qué estoy haciendo mal Ante ciertas cosas naturales No comunes Porque por ejemplo Hoy en día es común desvelarse Todo el mundo se desvela O sea la mayoría de personas Es raro encontrar a alguien Que sea como antes Como en el tiempo de los abuelitos Que se acostaban a las siete Ocho de la noche ¿Verdad? Eso era normal antes Hoy lo común No normal Sino lo común Es acostarse tarde Por eso es que vemos tantos Problemas de desequilibrios emocionales También vemos envejecimiento prematuro Porque las hormonas están Están desequilibradas Porque se están haciendo cosas antinaturales Entonces en medicina natural Y claro que hay ciertos medicamentos naturales Que se le pueden dar al paciente Ciertos alimentos Plantas Y ciertos hábitos Que tienen que tomar Que claro que son importantes Pero lo que más va a ayudar a un paciente Es los cambios que realice En sus hábitos naturales No los antinaturales Por ejemplo Nuestro cuerpo fue hecho Para hacer ejercicio Fuimos creados Para crear Para cuidar un huerto Entonces el nivel muscular Por algo lo dejó Dios En el cuerpo ¿Verdad? Y si no lo utilizamos Pues ahí Hay descontrol Si no hacemos ejercicio Entonces nuestra vida De la mayoría de personas Es sedentaria Mi vida es sedentaria Entonces yo trato De equilibrar eso Mi nivel hormonal A través de ejercicios A través de acostarme temprano A través de una buena dieta O sea Eso es lo que le hablo yo En cuestión de Medicina natural Eso es lo primero Que uno tiene que resolver Ciertos hábitos Qué importante Y lo voy a resaltar Juan Carlos Es aquello que En nuestras acciones En relación con nuestro cuerpo Hemos llevado A estos desequilibrios ¿Verdad? Se pueden dar los casos Los conocen bien Ustedes los profesionales En el área de la salud Que hay desequilibrios Que vienen por herencia ¿No? O que vienen Desde Del origen de nuestra vida Pues ¿Verdad? Cada persona Podrá Verse afectada Por ello Pero en el caso De una persona Que no se ha visto Envuelta en una situación De desequilibrio Hormonal Porque se presentó A través de la genética Sino que Vamos a hablar Del tema De nuestros hábitos Y las consecuencias Es ahora cuando hablamos Del contexto De la dieta Y la dieta La hemos satanizado Muchas veces ¿Verdad? Tenemos una dieta Malsana Y a eso No le llamamos malo Pero llamamos a una dieta Donde tenga que existir Algunas O ciertas restricciones Pregunto ¿Puede la alimentación Influir en el equilibrio hormonal? ¿Qué recomendaciones Nos puede hacer En este sentido? Definitivamente Si una persona No me refiero Al Al acto De comer hormonas ¿No? Que eso es lo que La mayoría Ya esperaría Que respondiera ¿Verdad? Porque sí Sí tiene algo que ver Hay alimentos De origen animal Que tienen hormonas Por poner un ejemplo Una res Cuando va a ser sacrificada Genera O produce adrenalina En su cuerpo O sea Ve lo que está sucediendo A otro animalito Adelante Entonces Se asusta también Automáticamente Segrega adrenalina Entonces Eso queda en la carne Entonces Luego viene una persona Come esa carne Está comiendo adrenalina Entonces Eso Hace que las personas En cierta manera Actúen de una forma Agresiva Porque están comiendo Adrenalina Y Lo vemos en los animalitos Por ejemplo A un perro A un perrito Le damos Comer carne Y Y se pone Como que más violento ¿No? Es porque está comiendo Adrenalina Entre otras cosas No le vamos a echar La culpa solo a eso También ¿Verdad? Pero sí Tiene que ver Pero No voy a hablar Tanto de lo que es Hormonas Comer hormonas Sino también Cuando Comemos en exceso Productos fabricados Y no productos naturales Me refiero A Comer Cosas que produce La tierra ¿Verdad? Eso es lo natural A los alimentos Que produce Una industria Una fábrica ¿No? Que eso viene A trastornar Pues en cierta manera Un desequilibrio En la salud Y voy a poner un ejemplo La diabetes La diabetes Es por alto consumo De azúcares Alto consumo No de azúcar De frutas Sino de azúcares Por ejemplo Un jugo de naranja ¿No? Un jugo de naranja Que tiene alguna marca Han sacado Han sacado El extracto De la naranja Si es que salió De alguna naranja ¿No? Y eso viene A acumular azúcar Luego tiene preservantes Entonces Esto no es que tenga Hormonas Sino lo que viene A hacer Es que viene A elevar Los niveles De azúcar El páncreas Que es una glándula Tiene que segregar Insulina Al final Se cansa De tanta producción De insulina Entonces Es donde viene La consecuencia De la diabetes O sea La dieta Tiene mucho que ver Si dañamos La hormona De la Que La glándula Que produce La tiroides Vamos a tener Un desequilibrio Y tiene que ver Con la dieta Si cenamos Muy tarde Si comemos Una comida pesada Por eso les digo No estoy hablando Tanto del consumo Hormonal ¿No? De alimentos Sino también Ciertas otras cosas Que hay que tomar en cuenta Si yo como a las 8 9 10 De la noche Hay personas Que a las 11 De la noche Están cenando Pues Ahí voy a tener Un desequilibrio Hormonal Entonces Ya con el tiempo Voy a sufrir Las consecuencias No estoy durmiendo Adecuadamente Voy a tener problemas De temperamento Voy a tener Malas digestiones Esto va a producir Que se produzca Demasiada insulina Voy a tener Intolerancia A los carbohidratos Entonces Pablo Definitivamente La dieta Si tiene que ver No lo es todo Claro ¿Verdad? Hay otros factores Que también se evalúan Y mencionó Alguno usted ¿Verdad? Que también tiene que ver Con la genética ¿Verdad? Así que Es de todo Un poquito Puede ser genético Puede ser Hábitos alimenticios Puede ser Descuidos En 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 hábitos Que tenemos ¿Verdad? Y que no solemos hacer Y Juan Carlos Tenemos Realmente Que considerar Esto ¿Verdad? Si estamos ante una exposición Que va a cambiar El equilibrio De nuestro organismo En relación Al tema De las hormonas Si debiéramos Tomar nota De lo que hacemos En relación A nuestra alimentación Y ahora Otro punto Que es ¿Cómo afecta El sueño? Aquí no estamos Hablando De Quizá De Una situación Que hemos visto En relación A la industria alimentaria Donde tenemos Que sortear O quizá Tener esos cuidados Sumamente Preventivos Pero en el caso Del sueño ¿Cómo afecta El sueño El equilibrio hormonal? ¿Por qué debiéramos También Llevar esto A otro Plano De De atención? Porque Quizá Hay unas recomendaciones Que usted nos puede hacer En relación A Algunos elementos Sustancias Que puedan ayudar A tener un mejor sueño Ofrecer una mejor calidad De sueño Cuando no la hemos tenido Quizá Con años De De rutinas Malsanas Fíjate Pablo Que Venden Venden por ejemplo Serotonina Eso hay En En pastillas Se puede consumir Pero lo mejor Es que el cuerpo Lo produzca No lo consume No lo No lo produce Porque la persona Se está desvelando Hay una forma Yo lo he mencionado Un par de veces En algún programa Lo voy a volver A mencionar Y es que Para mí La mejor El mejor remedio Para combatir El insomnio Es madrugar Es madrugar Bastante Es acostarnos Es levantarnos A horarios Tempranos Yo me imagino Yo escucho A 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 Tempranito A A de la mañana ya está en cabina ¿verdad? lo escucho, entonces yo me imagino que a él le toca que madrugar bastante en prepararse en su casa en tener que salir en camino a la radio ¿verdad? a las 5 ya él ya está en cabina, pero antes de eso, tuvo que haber pasado un proceso, ¿no? o sea que yo veo que él madruga, entonces yo me imagino que él como de lugar él ha de acostarse algo temprano, porque el sueño le ha de ganar, o a excepción de que acostumbre su cuerpo a acostarse tarde, ¿verdad? que ahí tarde o temprano sí podría haber un desequilibrio en sueño, y solo lo menciono en forma de ejemplo, ¿no? pero una persona que madruga bastante suele darle sueño temprano entonces ese sería un buen remedio para las personas que suelen acostarse tarde, pongamos ejemplo, Pablo si usted se acuesta a las 8 de la noche a quererse dormir, lo que va a hacer es ponerse a pelear con la cama, porque no está acostumbrado entonces va a dar vuelta aquí y allá, y no va a lograr conciliar el sueño, pero si si lo hace de otra manera se acuesta igual tarde, ¿verdad? lo que está acostumbrado, pero lo que trata de hacer es de madrugar bastante póngale, si está acostumbrado a levantarse a las 6 de la mañana, sería tratar del reloj, la alarma del reloj ponerla unas 2 horas intersantes, sería las 4 de la mañana entonces eso lo que va a hacer si no duerme ni un sueñito, ni una siesta durante el día va a hacer que en la noche pues le agarre sueño temprano ahí sí ya va a poder dormir temprano, esa es una forma de regular realmente el reloj biológico que tenemos entonces ese es un remedio infalible en lugar de estar tomando medicamentos que a la larga pueden presentarle efectos secundarios que le pueden afectar en otra área de su cuerpo entonces el sueño es crucial es importante una persona que se desvela no produce hormonas de la del del que rejuvenece entonces lo vemos en sus ojos vemos ojeras vemos ciertas arrugas prematuras en los ojos vemos ciertas la piel reseca o sea hay cosas obvias que se ven eso es un envejecimiento prematuro los vemos que tienen treinta y cinco cuarenta años y parecen como de cincuenta años pero esto es porque se desvelan no está produciendo hormonas que regeneran no está produciendo melatonina entonces ahí vemos cierto cierto cierta falla ¿no? en las hormonas pero no es culpa de las hormonas es culpa de uno que toma la decisión de hacer cosas de noche sería mejor como antes ¿no? la gente de antes nuestros abuelos hacían las cosas en la madrugada no en la noche en la noche ellos se preparaban para dormir en cambio uno hace las cosas en la noche y en la madrugada quiere seguir durmiendo pero hay que cambiar ese hábito ¿verdad? mejor hacer las cosas en la madrugada y la noche usarla para lo que se hizo para dormir importante volver a esos ciclos naturales de la vida ¿verdad? terminar con con la sobreexposición de las nuevas rutinas las prisas el estrés que muchas veces nos provocamos ahora Juan Carlos ¿cuáles son esos posibles efectos secundarios o consideraciones al utilizar algún tipo de solución desde el ámbito naturópata para equilibrar las hormonas y hablamos de soluciones y remedios naturales? correcto muy bien me parece una pregunta interesante importante porque podríamos tener miedo no temor a un efecto secundario pero la ventaja con medicina natural es que el único efecto secundario podríamos decir que es salud rejuvenecimiento es estilo de vida más radiante más alegres con mejor optimismo ánimo porque una persona sana así está una persona que está enferma suele estar de caída en depresión con desánimo tristeza entonces un efecto secundario positivo es una vida radiante hay remedios como por ejemplo el cloruro de magnesio que es muy bueno para los huesos y ayuda para el calcio y esto hace que ayuda a la producción hormonal también el tener vitamina D ¿cómo se produce vitamina D? a través de los rayos del sol tomar baños de sol por la mañana o por la tarde excelente para la producción hormonal ahora bien si hay una sobreexposición de sol podemos tener quemaduras ese podría ser un efecto secundario ¿no? pero fue algo que se tomó en exceso ¿no? si yo estoy a mediodía tomando el sol y me excedo lo que voy a hacer es quemar la piel ese podríamos pensar que es un efecto secundario nada más pero de ahí el estilo de vida que uno lleve saludable el único efecto secundario será una vida más bonita más radiante con mejor optimismo en la vida Juan Carlos tenemos que dar ese paso para tener ese cuidado ahora ¿es personalizado el tema de las soluciones o remedios naturales para el equilibrio hormonal ¿cómo se adaptaría esto a las necesidades individuales de cada persona? claro claro todo es personalizado porque el nivel hormonal que pudiera tener usted es diferente al nivel hormonal que pudiera tener yo o el que pudiera tener a alguna otra persona un familiar ¿no? porque tal vez lo que está haciendo es equivocado es diferente a lo que yo estoy haciendo equivocado tal vez en su caso póngale que usted se acuesta tarde y yo lo que hago es que no hago ejercicio o sea yo voy a tener un desequilibrio hormonal en otra cosa entonces primero hay que evaluar qué es lo que se está haciendo mal la cura al final podríamos pensar que tal vez podría ser la misma pero su cura sería a madrugar y acostarse más temprano ahora mi cura sería ponerme a hacer ejercicios ¿no? para quemar mejor grasas en el cuerpo carbohidratos calorías entonces eso me va a ayudar a control de azúcar y va a ayudar a que mejore los niveles de insulina en sangre entonces es personalizado y debe ser personalizado porque todos somos diferentes y todos cometemos diferentes tipos de errores que pueden afectar en este caso hablando de lo que es hormona y para finalizar Juan Carlos porque estamos llegando al final del espacio en casos de condiciones específicas como el síndrome de ovario poliquístico o el hipotiroidismo como se aborda el equilibrio hormonal de manera natural pues no queremos tampoco que nuestro público se automedique es decir si ha escuchado a través de la radio una recomendación profesional porque nuestro invitado es un profesional en el área de la naturopatía es un profesional de la salud pero es importante Juan Carlos el abocarnos a los profesionales ¿verdad? para que se dé un seguimiento integral definitivamente hablando de lo que es ovarios poliquísticos lo que se suele dar en medicina química es pastillas anticonceptivas y esto es porque estos traen hormonas y ayudan a regular ese descontrol hormonal que es lo que produce los problemas en los ovarios entonces de una forma alcalina puede combatirse esto los 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 quistes ¿no? ahora bien lo que es en tiroides creo que fue la otra pregunta ¿verdad? en lo que es metabolismo pues hay plantas hay plantas como las algas marinas hay una que se llama kelp hay otra que se llama espirulina que son muy buenas ¿verdad? hay que tener cuidado con el consumo de yodo eso es lo que hay que evaluar bien ¿verdad? entonces no puede uno meterse a auto hacerse una dieta o automedicarse una planta por muy inofensiva que sea y es mejor recetado ¿verdad? todo es mejor recetado pues aquí yo me pongo a sus órdenes ¿verdad? cualquier cosa que pueda asesorarles en este tipo de enfermedades pues puede comunicarse conmigo no sé si puedo dar mi número de teléfono paul por supuesto para si alguien necesita ayuda ¿verdad? es el 5922 6269 lo repito 5922 6269 5922 6269 ¿verdad? exacto muy bien gracias por por compartir con nosotros en esta ocasión Juan Carlos realmente hemos tenido un panorama más amplio tal como llamamos ahora este segmento de la radio con el fin de entender que sí hay un papel importante que jugamos en el cuidado de nuestro cuerpo si hay un desequilibrio hormonal quizá deberíamos evaluar que hemos estado haciendo mal para llegar a este punto y también amigos y amigas en el espacio de panorama el interés es que podamos tener salud preventiva e integral y muchas veces no estamos en la capacidad de alcanzar esto sin el apoyo y asesoría y la guía de profesionales cerramos este espacio de panorama algunas palabras finales Juan Carlos para cerrar yo creo que el equilibrio de la salud en general dependerá de las decisiones que tomemos cada uno de nosotros así que aprendamos a tomar buenas decisiones decisiones que nos conduzcan a una salud más plena y bonita muchísimas gracias hasta aquí el espacio de panorama sigan en la sintonía continuamos con más de revista unión radio después de la pausa panorama que cada acción te acerque más a tu bienestar y el de tu familia te ayudamos eso queremos hasta la próxima de lunes a viernes panorama en revista unión radio a partir de las siete treinta a la próxima tendremos una breve pausa y ya estaremos de vuelta estaremos de vuelta